Traducción de Radio Blast. El título de hoy es ¿Quién quiere pagar el diezmo de un millón de dólares? Durante la misa de un gran servicio religioso, el pastor estaba enseñando a su congregación qué es el diezmo. Entonces dice, les quiero hacer una pregunta, dijo el pastor a toda la iglesia. Si ustedes tuvieran un millón de dólares, ¿cuántos de ustedes darían el diezmo? Todos levantaron la mano, pero uno no lo levantó. Entonces el pastor con curiosidad se acercó a la persona que no levantó la mano y le dijo, Hijo mío, ¿por qué no? ¿No hay más gozo que dar a la iglesia de aquello que Dios te da, de tu servicio a Dios? Y él le contestó, no exactamente, porque el millón de dólares ya los tengo. Entonces levantaron la mano los que no tenían el millón y el único que lo tenía no levantó la mano. Bendiciones, hermanos. Amén.